Y esto sí, entonces, lo añado yo, que, señoras y señores, el presupuesto de carreteras, porque no solo lo ha dicho el tal Pere Navarro, también lo dijo Ábalos exactamente lo mismo el otro día, que son dos mentirosos compulsivos y unos analfabetos, además. Lo único que no he estado de acuerdo con Daniel Lacalle es cuando ha dicho que son maquiavélicos, pero no tontos. No, Lacalle. La mayor parte del Consejo de Ministros son unos analfabetos, analfabetas, que parece que han salido de una escombrera y no estarían ni de botones, y tú lo sabes, en los ministerios correspondientes de su país. Bien, a lo que voy. En el presupuesto de carretera, señor Pere y señor Ábalos, que nos tomáis por tontos, y no somos tontos los que sois tontos, sois vosotros, vamos, sois unos mentirosos y unos sectarios. El presupuesto de carreteras anual, donde están las nuevas construcciones de carreteras y el mantenimiento, son 2.328 millones, 2.328 millones, y nosotros hemos pagado 32.000. Y luego después decís, los dos, lo habéis dicho lo mismo, tanto Ábalos como tú, Navarro, el que lo hace, diga, el que lo usa lo paga, pero vamos a ver, pedazos de miserables, ¿cómo que el que lo usa lo paga? Si lo he pagado yo. Esto no son autovías de peaje que ha pagado una empresa, esto lo hemos pagado nosotros, nuestros padres, nosotros mismos y nuestros hijos. Sois unos, una panda de miserables. Pero, quitando esto, el tema de los fondos europeos, luego después en otra ronda, si quieres entraré más en detalle, pero ahora quiero explicarles a ustedes una cosa. Gracias. Gracias. Gracias.